Ante la ola de haitianos que llegaron durante las últimas semanas como reflejo de la crisis migratoria que vive la región, los albergues de la Ciudad de México se encuentran sobrepasados y piden a las autoridades sensibilidad y apoyo ante esta inusual situación en la capital. Gaby Hernández es directora del albergue Casa Tochan. Y hasta donde podamos vamos a organizar el trabajo de apoyo para atender a estas personas que además ya vienen sufriendo de un repudio y de toda una situación desde Brasil, de Chile. Este albergue se encuentra en el oeste de la Ciudad de México y pese al espacio bastante reducido ha logrado dar a decenas de haitianos un lugar donde dormir, comida, asesoramiento y hasta clases de español para ayudarles con su integración en el país. Es el caso de David. Andy tiene 26 años y llegó a la capital mexicana el pasado 28 de agosto junto a sus hermanos de 23 y 16 años después de recorrer en avión, autobús, caminando e incluso a nado a través de países como Bolivia, Ecuador, Panamá o Costa Rica. El 19 de septiembre cerca de 13.000 migrantes irregulares, en su mayoría de Haití, quedaron retenidos por las autoridades estadounidenses en un campamento improvisado bajo el puente internacional que une del río Texas con la mexicana ciudad Acuña en Coahuila. Mientras, varios miles llegaron a la capital mexicana en busca de la opción de quedarse de manera provisional en México ante las dificultades que viven sus compañeros que tratan de cruzar a los Estados Unidos.